Hola, mi nombre es Carlos Figueroa, aquí con AVEX Homes en Poinciana, Florida. Si usted está buscando una casa, tiene que venir al próximo seminario que ya se está acercando. Y déjame decirlo a mí, este 3 de octubre tenemos un seminario de primeros compradores de casa, pero usted tiene que registrarse llamándonos a Welty Realty. ¿Tú uno que es local? Déjame decir el número. No, 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 no. Si estás buscando una casa, tenemos casa en Port County, en Oceáola, empezando en los 200 mil dólares. Te vamos a regalar la nevera, te vamos a viajar con gastos de cierre, pero tienes que llamarnos... ¡Ya vay, ya vay! Tienes que llamarnos a nosotros, a Welty Realty, al 407-624-8019. Regístrate al seminario este 3 de octubre. ¡Te queremos ver ahí!